Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el reciente 14 de enero Toyota presentó su nuevo GT3 Concept y como dice aquí el título ADN competición. Bueno, como sabemos la firma automotriz multinacional japonesa exhibió en el reciente salón del automóvil de Tokio este prototipo de carreras, un carrera cliente de lo más espectacular y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, se trata de un prototipo carrera cliente de la categoría GT3, no se basa en ningún coche de Toyota de hoy en día, se desconoce si va a llegar o no a la producción y bueno, la ofensiva de Toyota para esta versión 2022 del salón del automóvil de Tokio que ya me imagino que ya tuvo lugar en Japón, no fue ni mucho menos discreta porque se presentó una serie de novedades realmente llamativas y no solamente se dice por el espectacular Toyota GR MN Yaris, una edición especial del ya conocido GR Yaris, sino también por otro coche destinado a uso exclusivo en los circuitos, se trata del Toyota modelo GR GT3 Concept, una bestia diseñada desde cero para todos aquellos clientes que pretendan iniciarse en el mundo del deporte motor, concretamente para la categoría GT3, si bien no está claro que este fabricante automotriz nipón, este fabricante automotriz nipón multinacional realmente tiene la intención de construir un modelo de producción y distribuirlo mediante la división Toyota Gazoo Race y no se puede negar que este modelo se ve muy distinto a los otros coches de carrera GT3 que la marca automotriz multinacional japonesa construyó en el pasado, quizás este sea el más llamativo de todos si no es para menos dada la estética que exhibe este coche diseñado para el máximo disfrute sobre la pista. A nivel estético, este modelo posee una parte frontal liderada por un parachoque con una entrada de aire central de grandes dimensiones y un splitter bastante pronunciado, así como elementos aerodinámicos en los laterales y unos grupos ópticos divididos de tamaño pequeño. La longitud del capó hace que el prototipo se estaque mucho más y abarca grandes salidas de aire y branquias sobre los pasos de ruedas delanteras al ser un automóvil de competición. También está equipado con llantas de bloqueo central envueltas con neumáticos slick firmados por otra marca japonesa, en este caso Bridgestone, y un equipo de frenos de grandes dimensiones. Toyota también dotó a este coche prototipo unos tubos de escape laterales que se asoman justo por detrás de las ruedas delanteras. Como hacemos, esta máquina además posee prominentes faldones laterales, pequeños retrovisores y una línea de techo fluida que recuerda al Mercedes AMG GT Coupé. Ya en la saga se encuentra un espectacular alerón fijo con el que este coche va a acaparar todas las miradas por debajo del cual se ubica unas estilizadas luces con tecnología LED que ocupan todo el ancho de este GR GT Concept. Toyota también incorporó un generosísimo difusor que contribuye a las tareas aerodinámicas. Con respecto a su sección mecánica, nos cedieron detalles del tren motriz y lo único que se puede asegurar es que este no es un automóvil totalmente eléctrico. Quizás utilice alguna solución híbrida, pero esta cuestión no se va a despejar hasta que se confirme su llegada a producción. Y bueno, como sabemos en este sentido, tampoco se sabe si el Toyota VZ4X GR Sport Concept, el segundo coche prototipo exhibido durante la cita de Tokio, se transformará en un automóvil de ciudad o no, básicamente es una versión deportiva del SUV eléctrico desarrollado por Subaru, otra filial de Toyota, equipada con unos paneles de la carrocería Negromate, llantas de grandes dimensiones, asientos portivos y los logos de la marca Toyota Gazoo Racing. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Suscríbete al canal!